Este sábado durante el Consejo Comunal de Gobierno realizado en Zapatoca, Santander, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, agradeció las recientes declaraciones de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en las que pidió a las FARC liberarse en condiciones a todas las personas que tienen secuestradas como un gesto para allanar el camino hacia la paz de Colombia. Quiero reiterar aquí desde Zapatoca los agradecimientos al presidente Hugo Chávez por los comentarios recientes que bastante ayudan para que Colombia rápidamente gane la par definitiva. Yo creo que fueron unos comentarios positivos que los agradecemos. Uribe confirmó una reunión con el presidente Chávez para los próximos días sin dar a conocer la fecha. Explicó que será una reunión en la que se abordarán todos los temas de agenda entre los dos países. Es una reunión para los próximos días, no sé la fecha, para tratar todos los temas de la agenda con la hermana República Bolivariana de Venezuela.